Hola, ahora sí, en español y la historia que me acaban de decir yo creo que va a tocar compartirla. Bueno. De pronto la acabo de compartir. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé si están en camino al trabajo o están en camino del trabajo. Esta es nuestra serie en español y la estoy haciendo con una norteamericana nacida aquí estadounidense o americanos que le llaman porque ya me han dicho ¿Qué por qué le dicen americanos? Pues así le dicen, punto. Perfecto. Lunes, 6 de la tarde, es una persona que es miembro aquí en nuestro Coworking Office Space de We Cowork y estábamos teniendo una conversación acerca de su empresa y me la está explicando absolutamente todo en español. Ella es nacida aquí en Houston y yo le digo, ¿te puedo hacer una pregunta indecente? ¿Te gustaría participar en una de nuestras series de entrevistas? Y me dice, ¡vamos! Entonces, para cumplir con la promesa de mantener el espacio de las entrevistas de cinco a siete minutos, vamos de una vez el grano. Jennifer, ¿por qué nos das a la audiencia un poquito de... nos cuentas un poquito de ti, de dónde naces, de dónde vienes? Sí, bueno, nací en la ciudad de Corpus Christi, que queda al sur de Houston y ahí me creí con la familia por casi toda la vida. Después de salir de la secundaria, fui a estudiar en Austin, a la Universidad de St. Edward. Oh, Austin, entonces. Y bueno, también debería decir que durante la secundaria hice un intercambio con una muchacha de Argentina, mi amiga cordoesa, y bueno, nos hicimos amigas... ¿Ella dónde vive? ¡Ella! Ella vive en Río Tercero, en Argentina, en el estado de la provincia de Córdoba. Y nos hicimos muy amigas y bueno, me invitó a su casa porque ningún otro estudiante quería volver con ella a conocer su país y yo dije, bueno, ¿por qué no? Entonces le pedí permiso a mi mamá y no sé por qué dijo que sí, pero por suerte... Sí, porque muchos padres norteamericanos es, ¿por qué mi hija, hija, ni siquiera hijo, o mi hija va a ir a un país tercermundista con tanto peligro, tanto... sí, tanto peligro? Sí, o sea, en buen chile, siempre me tincava que valdría la pena estudiar afuera, vivir afuera un tiempo, aprender otro idioma y yo tenía mucha pasión por hacerlo, entonces mi mamá me tenía confianza y me pagaron el pasaje y ahí me fui a Argentina y estuve ahí dos meses. Ok. ¿En dónde? En Córdoba, en el tercero. En Córdoba, ok. Sí, cuando tenía 16 años. ¡Wow! Sí. O sea, digo, wow, por la edad, digo, wow, porque es muy joven para estar por fuera, como ese por allí ya viviendo solo, ¿no? No, pero me encantaba y de ahí fue como el comienzo de una vida que me iba a durar para siempre. Sí. Y después en la universidad. Hola, Emily. Tuve la oportunidad de sacar una beca de Rotary para estudiar en el extranjero de nuevo. Ok. Me mandaron a Chile. Ok. Entonces viví en Villa del Mar, pero estudié en la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Por cuánto tiempo estudiaste allí? Un año. Un año. Un año completo. Excelente. Sí. Qué buena oportunidad y qué buena experiencia, ¿no? Sí. De los 16. Mira, habla español y eso que ahorita hay que hacer calmo porque el acento chileno es brutal. 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 Bueno, ahora, para continuar con nuestra historia, cuéntanos un poquito a la audiencia a qué te dedicas, porque esa fue la razón por la cual estás en este momento. Gracias a tu compañía que es Cinco. Bueno. Cinco. 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 Estás en este momento aquí. La pasión con la cual me empiezas a describir lo que haces, lo que desarrollas, cómo te desempeñas en una compañía que nace hace apenas cinco años y de que tu background, es decir, tu carrera, tu profesión, estaba ligada a algo un poco diferente. Estudios latinoamericanos. Sí. Y ahora estás en energía. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, sí. Yo encuentro que el background que tengo me sirve para todo, ¿cierto? Entiendo bien otras culturas, cómo tengo una perspectiva del mundo más grande, hablo otro idioma que me sirve no solo para comunicar, pero ya la mente aprende a pensar, a aprender de otra manera cuando uno sabe más que un idioma. Un solo idioma. Sí. Bueno, entonces tuve muchas oportunidades de trabajar en negocio, sobre todo en lo que es vender de negocio a negocio. Sí. Y no, vi que tenía una afinidad. Una afinidad, muy bien. Para trabajar con gente, para identificar problemas y luego resolverlos con soluciones de la compañía donde trabajaba. Ahora con cinco me contrataron para ser centro de, ¿cómo se dice? De gravedad. De gravedad. De gravedad. Centro de gravedad. Se llama el cargo de ella en la empresa Five. Sí. Que es como ser manager de las personas que hacen ventas para nosotros, pero más con una perspectiva de apoyar a las personas. No los estoy llamando a cada rato diciendo, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto vendiste hoy? Si no, estoy aquí para hacer como el... El crecimiento del grupo. El crecimiento del grupo y ser como la conexión entre los recursos que necesitan para hacer nuestro trabajo y para enseñarles cómo salir a hacerlo solo más independiente. Ok. Excelente. Y bueno, o sea, la misión que tenemos en la compañía es simple, es ayudar a la gente. O sea, ¿no? O sea, de hecho, lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes comerciales e industriales es comprar electricidad y el gas natural. Pero a mí, o sea, sí me interesa. Yo lo encuentro interesante los mercados de energía, cómo se maneja, cómo se puede reducir el consumo de energía para controlar los gastos. Todo eso me interesa. Pero más que nada me interesa el grupo de las personas donde trabajo. O sea, a mí no me importa lo que hacemos. Y mientras lo hacemos juntos con una pasión para servirles a la sociedad, a las personas para salir adelante. Eres muy enfocada en el trabajo, en equipo y eso pues obviamente no es una habilidad ni un talento de todo el mundo. Ni tampoco es que sea que el que no lo tenga sea menor persona o peor. Bueno, volviendo al tema de que viviste en Chile, viviste en Argentina, te fuiste de muy temprana edad y ahora tienes una vida un poco diferente porque ahora eres madre de hogar, estás trabajando en el sector de energía, en un cargo más corporativo. ¿Cómo ese mundo que ya viviste te ha impactado de manera positiva ese ser humano que eres hoy por hoy? Y hablar otro idioma, obviamente. Sí, no, aquí tengo otra perspectiva, ¿cierto? O sea, cuando ve el tema de migración aquí en los Estados Unidos, no, o sea, sí creo que debería haber más, o sea, hay que ver reglas de cómo manejarlo bien, no puede venir todo el mundo, ¿cierto? O sea, en ningún otro país va a aceptar todo el mundo tampoco. O sea, hay que hacerlo de una manera razonable, que sea justa. Pero igual cuesta, o sea, tengo personas en mi vida que les cuesta, o sea, es cierto que no pueden sacar cualquier trabajo porque no tienen los papeles para hacerlo, que son personas re buenas que quiero, que me ayudan con la familia y veo que es difícil. Y sé que por cada una persona que conozco donde yo tengo una relación, hay miles más. Claro. Y hay que ver una forma, yo siempre he dicho que por qué no enfocarnos como país en los otros países, entiendo por qué tenemos tanto enfoque en lo que es el medio, ¿cómo se dice? El medio, sí, sí. No sé, en el East, por ejemplo, en... ¿El Medio Oriente? En el East. En el Middle East. En el Medio Oriente. Sí, así es. No tan perfecto. Pero también creo que deberíamos tener un enfoque en lo que son los países latinoamericanos porque no vienen aquí porque quieren dejar a la familia, o sea, es lo que le cuesta. O sea, yo conozco a una mujer que quiero mucho, que no he visto a sus hijos en más que ocho años y tiene una hija de diez años. ¿De diez años? Que tuve que dejarnos cuando tenía dos años, no me imagino. O sea, yo digo, gracias, todo, cada día que yo no tengo que tomar una decisión tan difícil porque yo no sé cómo lo haría, pero lo hacen de amor, no porque quieren venir aquí a quitarnos algo a nosotros, pero porque quieren proveer, ¿cómo se dice? proveer para su familia, para las personas que quieren, entonces, ¿por qué no como país no nos enfocamos más en los problemas de los países latinoamericanos para apoyarlos con la economía, con la política, para que sean lugares más, no sé, más tranquilos para vivir, es complicado, es un tema que aquí podemos durar diez horas hablando y armando polémica del por qué algunos países están en otras condiciones. Para continuar con el tema que es acerca de compartir, tú eres casada con una persona que es de origen o nació en familia mexicana, o es mexicano, pero segunda generación, vives acá en Houston, Texas y tu idioma, tu diversidad, tu amplitud de visión es evidente a través de haber vivido en otros países, quiere decir que yo al ser un inmigrante, en vez de sentirme de pronto degradado o de sentirme menospreciado, al contrario, la palabra inmigrante debe ser algo como de, wow, tú tuviste la oportunidad de ser inmigrante, ¿cierto? Porque tú tuviste la oportunidad de ser inmigrante en otro país. Entonces, ahora, nuestra promesa es obviamente mantener la historia lo más corta posible para no quitarles tanto de su tiempo, ¿por qué no nos cuentas o por qué no le dejas un mensaje a esa niña o a esa persona que quisiera vivir en otro país pero tiene miedo? Bueno, tú tenías 16 años y ¿cómo hiciste para convencer a tus papás? Yo soy muy porfiada. Porfiada en chile no significa como muy ágil. Sí, que no sé, cuando digo, quiero tal cosa, no, soy como, es el único enfoque que tengo. No descanso hasta que encuentre una manera de lograrlo, ¿cierto? Entonces, cuando yo tenía ganas de estudiar afuera, dije, bueno, lo voy a hacer. ¿Por qué no? Yo tomo la decisión y después me pico en los detalles, ¿cierto? Y todo el mundo puede hacer lo mismo. Yo creo que podemos decir las cosas que queremos y encontrar una manera de hacerles estudiar. O sea, para alguien que tenga miedo, hay que hacerlo. Sí, porque muchas veces, tú acabas de decir algo muy importante, tú dices, yo primero lo ubico y lo logro y después me ocupo de los detalles. Muchas veces nos enfocamos tanto en lograr los detalles antes de estar en la situación que eso obstruye cualquier tipo de acción en avance. O sea, decimos que no se puede antes de fijarse bien. No, o ni siquiera, bueno, ni siquiera empezar, que es peor aún. Y, mire, también lo que puedo decir es que en las noticias se ve todo lo malo, pero ya después de salir a conocer el mundo, a conocer las personas del mundo, el mundo es bueno. O sea, las personas son buenas, que quieren ayudar a la gente para ser una gringa viajando en Latinoamérica, tanto que me querían porque veían las ganas que yo tenía de conocer su cultura. De ser partícipe de la cultura. Sí, bueno, eso sí, yo lo voy a decir. Esa es una de las razones por la cual, hoy por hoy, que tenemos la oportunidad de emitir la voz, nuestra voz, a través de este teléfono, de la internet, es que las noticias se basan y venden en lo negativo. El morbo me vende mucho más que otras cosas. Yo voy ahorita de viaje y me empiezan a preguntar, oh, por Dios, y ese presidente, ¿qué va a pasar? Y esto, y yo vivo aquí y aquí la gente es espectacular. Mi entorno no ha cambiado en lo absoluto. Entonces, yo prefiero ser propietario de mi propio canal positivismo. Muy bien. Entonces, muchas gracias por ese mensaje. Jennifer, muchas gracias a ustedes. Yo sé que están en ese momento en sus carros o en la camita durmiendo o ya dispuestos para prepararse para el día de mañana. Te agradezco un millón por haber dicho que sí, porque la conversación estaba un poco más larga. Le dije, venga, ¿para qué hacemos la entrevista? Y a ustedes, a ustedes, si creen que esto tiene algún tipo de valor, algún tipo de interés, lo pueden compartir, lo pueden comentar. Muchísimas gracias por esa cantidad de comentarios que me han llegado. No estoy logrando nada político, nada religioso, simplemente es una manera de mostrar una cara bonita de la parte de migrantes. Muchas gracias por continuar y que pasen buena noche. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.